Música ¡Suscríbete! Celular ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viv anda, junio, por favor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Celular ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Desconsen! 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 ¡Allá agarraron posados. ¡Alga! 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 No, no, no. David. ¿Qué va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿De la independencia nacional de ahora? Dame un permiso. Guasapo, noticias más, guasapo te informe. En este momento ya el presidente de la República Dominicana, luego de los honores, se está retirando del Congreso Nacional en este momento. ¿Dónde va? ¿Verdad? ¿Verdad? Ay Dios mío, ¿cómo usted califica el discurso del presidente? Al presidente le faltó anunciar la obra que va a hacer Víctor Pichalvo en San Juan, el aeropuerto losmétrico. Ahí tenemos al diputado del pueblo. Señores, estamos aquí en la misma emplanada del Congreso Nacional. Venimos ahora, mi gente.